Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de This World of Mine. Continuamos. Estábamos en el día número 5, creo recordar, y bueno, pues poco a poco vamos recolectando utensilios, medicamentos, comida, material de construcción que es necesario para la supervivencia. Con esto que hemos hecho, me gustaría ya el poder, volveré de todas formas a la gasolina esta noche, pero me gustaría ya poder hacer algo con estos 13, probablemente vamos a poder ya mejorar esta mesa de trabajo, por lo menos para poder hacer algún cuchillo, un algo, no sé, fijaos como bueno, pues tenemos aquí comida, de hecho, tú que eres el cocinero, pues chico, hazme algo, que tenemos aquí cocina, tenemos además para hacer una ensalada en condiciones, que era lo que yo quería, porque con esto y esto se hace ensalada. Ahora sí que nos va a permitir mejorar el taller, fijaros, el taller es sencillo, pasamos a tener mejorado, y nos dice, permite fabricar objetos y aparatos más sofisticados, lo que nos permite tener más formas de conseguir comida o medicamentos y de comerciar, podremos mejorarlo aún más para realizar mejoras eléctricas. Este, más que esto, voy a intentar primero mejorarlo, ¿vale? No me lo permite, ¿vale? Todavía nos faltarían ahí un montón de estas, bueno, pues nada, pues que se ponga a hacer comida. ¿Qué comida? Vale, me falta el fuego este. ¿Esto? ¿Qué diferencia hay entre esto, esto y esto? ¡Ahí va! Vale, que esto lo hago con libros. Esto lo hacemos con madera y esto lo hacemos con componentes. Componentes no quiero utilizar, me gustaría utilizar libros. Para ello vamos a gastar tres. Fabricamos esto y ya está. El otro está en la cama. Bueno, pues sí, ahí lo tenemos todo. ¡Qué maravilla! La verdad que me lo estoy pasando pipa, lo que pasa es que, claro, hay muchas cosas que hacer. Quiero recoger agua, quiero... Vamos a ver qué cosas se pueden hacer aquí, ¿vale? Por ejemplo, ahora que hemos mejorado nuestro taller, podemos hacer, pues, una silla más cómoda. La cama... Esto no sé qué es. Tapear. Podemos tapear los agujeros y las ventanas del edificio para protegernos mejor de los saqueadores. Esto es curioso, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer un fogón tosco, tan sencillo que utiliza madera, libros o componentes como combustible y necesita algo de agua para cocinar para una comida más nutritiva. Pero bueno, pues esto ya lo tenemos más o menos, ¿no? Y esto, taller de metal, nos permite fabricar herramientas como palas para limpiar los escombros, palancas para forjar puertas y cuchillos para defendernos. Este es básico. Y además incluso podemos hacer un filtro. No obstante, primero voy a hacer esto, que por cierto me quedo sin componentes. Esto es un tema, ¿eh? ¿Dónde lo quiero hacer? Poner... Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Y este tiene la comida ya. Este está como muy cansado, ¿vale? Pues venga, vete a dormir. Mira cómo está, está destrozado. ¿Y este qué, tío? Recuperándose todavía, o sea... Aquí, bueno, cuando... A partir de casi como naranja es que ha habido alguna novedad en su biografía, ¿vale? Ojalá pudiera ayudar a Bruno. Parece tener mucha hambre. No, no tiene un hambre que te lo flipas. Hombre, pues come. Espera un segundo. Ah, ya tiene la puerta, dice. Mierda. Vale, un segundito. Ahora voy... Es que me gustaría hacerle comida aquí a este hombre. Esta, ¿vale? Que es un poquito más nutritiva. ¿Cuántas? Dos. Dos. Si puedo hacer dos. Fábrícame dos. Claro que sí. Genial, ¿vale? Entonces, perdóname. No, no, no la he liado. Tú aquí. Y tú. ¿No? Aquí. Y tú. Aquí. Venga, anda. Vete a donde ir. A ver qué pasa. Vale. Tiene muchísima hambre, ¿no? Con mucha hambre, cómete aquí un poquito. Anda. ¿A dónde vas, campeón? A ver. Ahora sí. Sí. No. ¿No estás comiendo? ¿En serio? Ahora sí está comiendo, ¿vale? Es mucho más nutritiva, con lo cual espero de verdad que esto vaya cambiando ya un poquito mejor. De hecho, aquí si vemos su biografía. ¿Qué hambre mataría por una lata de carne? Bueno, pues ahora ya con esto se supone que ya no con hambre. Pero bueno, ya algo es algo. Y muy cansado, con lo cual tú vete ya para acá. Ah, tú. A ver qué narices quiere este. Ay, qué leche. La he liado. A ver, aquí ahora. Ya está. Eres... Bueno, ayuda. Mi hermano está herido. Eres no sé qué primera. Es la primera que me abre la puerta. Muchas gracias, rápido. Un fracotirador ha disparado a mi hermano. Ayúdame a llevarlo a casa, por favor. O morirá. No hay tiempo que perder. A ver. Esto... Guau. Vamos... Bueno, pues vamos a hacerlo. Venga, a ver qué hay que hacer. No lo sé. Y ahora... O sea, se pira. Y de mientras, pues yo aquí seguimos con este. Me arrojo el estómago. Oye, tío, no te pases porque te acabas de comer la comida, ¿vale? Entonces, me gustaría saber qué coño podemos hacer aquí. Este... Ah, igual iba a cerrar la puerta. Espérate, que cierre la puerta porque tal vez haces eso. No, esto está abierta. Y esto es cerrada. Vale. Vamos a ver en este taller a ver qué se puede hacer. Me da la sensación que se me está complicando la cosa. Eh... Ojalá pudiera ayudar a Bruno. Parece tener mucha hambre. Ya, cuando las cosas se ponen difíciles hay que permanecer unidos. Me alegro de que hayamos podido ayudar a nuestro vecino herido. Mira, eso son, pues eso. Cuestiones que van saliendo que está siempre muy bien por saberlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también tenemos aquí otro tema. Hemos ayudado a ese hombre herido. Tal vez nos ayude cuando estemos en problemas. Bueno, pues eso. Qué guapada, tío. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer aquí en el... El tema este... Uy, 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 uy. Qué lástima que no podamos hacer nada de esto, ¿vale? Nos pide componentes que no tenemos. Estos componentes son importantísimos ya que se utiliza para fabricar y para mejorar prácticamente todo. Esto es un problemilla, ¿eh? Y aquí. Si no, pues se va a ir a la cama, ¿eh? Hasta las 7 de la tarde. Y después, si no viene Katia, pues se irá este a recolectar. ¿Qué vamos a hacer? Vale, esto... Aquí nada. O sea, no puedo hacer... No, literalmente nada. Pues entonces te me viene a darse aquí a dormir. Descansa. De hecho, vete corriendo, si puedes. Me gustaría saber si yo ahora cojo con este y digo, tío, tómate una medicina. Unas pastillas estas. Igual se cura. Más que nada porque es que, joder, no puedo estar así siempre con este tío enfermo. Y tengo aquí unas pastillas que en principio... ¿Dónde narices va? ¡Ostras! Se va, que se va por aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Medicándose. Vale, ¿y esto qué significa? Pues no lo sé. Pero venga, te vas para abajo, ¿vale? Rápidamente a la cama. Y lo que haremos probablemente ya, como no tengo así más que hacer porque no tengo dinero... Hombre, esto no porque no tengo filtro. Con lo cual, pues no... O sea, dinero. No tengo materiales, no tengo nada. Tengo un poquito de comida, no sé qué, pero no tengo nada. Con lo cual vamos a dejar que pase el día rápidamente. ¿Cómo se hace? Pues nada, aquí arriba lo vemos. Acabará el día. Y se va hasta las 8 de la tarde, me imagino. No sé si tendremos ya a Katia. No tenemos a Katia. Maravilloso. Bueno. Este tío yo lo siento... Jope. Muy cansado además, ¿eh? Con hambre, enfermo, medicándose, no sé qué. Joder. Es que seguramente van a venir esta noche otra vez, ¿eh? Y nos van a robar. Dormiré en la cama. Y lo siento, te necesito a ti rebuscar. Volveremos de nuevo otra vez. Es que este le pondría a vigilar. Pero es que, joder, si se está medicando, pues igual... Se recupera antes en la cama. No lo sé. Bueno. Vamos a darle aquí a la gasolina, ya que nos faltaba todavía la segunda planta y nos habíamos dejado todavía materiales abajo. O sea, quiere decir que todavía yo creo que aquí tenemos un montón de cosas que podemos conseguir. Que si llevo algo, ¿qué coño voy a llevar si no tengo ni armas, ni tengo palanca, no tengo nada? Con lo cual, nos vamos así. Y vamos a ver qué pasa. Pues nada, seguimos aquí. Fijaos el tío como está destrozado. O sea, el tío está destrozado. Vamos a ver. Esto exactamente no recuerdo aquí que aparecía. Ah, sí, este es el tema este. Vale, sí. Aquí abajo nos venimos aquí. Es decir que es importante poder llegar a abrir, pero no tenemos una sierra. Esto a ver si después me acuerdo cuando podamos hacer una sierra. Bueno, lo cogemos obviamente todo. Vale. Aquí ya no podemos hacer nada más. Porque esto, si vengo yo aquí, me dirá, no puedes abrir la puerta o algo así. Una hoja de sierra. Vale. Vamos a abrir esto y ya vamos a irnos a la planta de arriba. Esto con palanca, pues muchísimo mejor. Se cansa menos, lo hace más rápido. Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, por eso es importante conseguir palanca. Cuidado aquí porque no creo que haya humanos. O sea, que no haya nadie. Y luego si hay alguien, claro, no sabemos. Aquí se oyen pasos. ¡Guau! Bueno, en principio voy a cogerlo todo, ¿vale? Pero ya veremos a ver. Aquí, ojito. Voy a mirar aquí y no vaya a ser que venga un humano o algo. No, no hay nadie. Esto sea un... ¡Sí! ¡Que hay un hombre! Vale, vamos a abrirle. Parece que como que está sentado ahí en una tumba. ¡Joder! Ahora es que, claro, estos son momentos en los cuales dices tú... ¿Me hago el torito bravo? Y vamos para arriba y vamos a ver lo que hay. O... O mejor, tío, paso de él y me piro. Pues no, vamos a ir a donde él, ¿vale? Vamos a intentar ir a donde él a ver qué pasa. Espero que no... ¡Oh! Componentes, tío. Esto lo siento, pero esto va a ser... Sí o sí, ¿eh? ¿Esto qué es? Piezas. No, es que esto también es importante, tío. Y esto también es importante. Vale, ¿qué dejamos? Esto. Cogemos esto. Dejamos... Coño. No dejamos nada. O tal vez dejo... Tengo que venir aquí otra vez, ¿eh? Vamos a tener que venir otra vez. No quiero que se me acabe la noche, ¿eh? Quiero decir, antes de que se acabe, quiero hablar con... ¡Oh! Y va la leche. Si podemos subir hasta aquí arriba. Ostras, tío. De aquí no puedo coger absolutamente nada. Vamos a mirar si por aquí dentro hay alguien. Vale, no hay nadie. Abrimos. Ahí se va a estar un ratín, ¿vale? ¿Qué pasote? Decía ya, no, es una rata. Y me fijándome bien, estaba como detrás del árbol. Digo, no, ¿qué coño va a ser una rata? Las doce de la noche. Vamos a ver si esto lo hacemos rápido. ¡Guau, guau, guau! Más componentes, tío. Esto sí que es... ¡Uf! La de Dios. Vale, me gustaría, sí. Pero ¿qué quito? Voy a quitar las plantas medicinales estas, que tengo bastantes. Es que esto es vital para construcción. Ya lo hemos hablado, ¿vale? Ya lo hemos visto y, bueno, pues eso. Vale. Quiero subir aquí arriba. De todas formas, lo he dicho. Muy probablemente... Nos vamos a volver aquí a... De nuevo. A ver qué pasa en este agujero. No sé si caerá el tío o lo saltará. Sí. Y venga, bajamos rapidísimamente, ¿eh? Aquí hay que volver, ¿eh? Ah, mira qué chulo. Y ahora esto es lo que... Lo que vamos a ver qué narice pasa aquí, ¿vale? Oh, hola. Como si no estuviera. Me estaba encargando de un viejo amigo mío, dice. Vale, nada. El tío se porta, ¿eh? En principio. Sobre la reciente tumba yace una pequeña flor de... Origami. Cuidadosamente doblada. Y el carnet de identidad de un hombre llamado Milost. Que es el de la carta, por cierto. Bueno, y si corro hasta la salida, imagino que corra ya por aquí. Y ya nos vamos, ¿vale? Genial. Hemos conseguido un montón de cosas. Nada de comida, ¿eh? Pero sí de un montón de materiales y demás. Este hombre se va a ir a descansar ya. Espero que ya Katia haya vuelto. No se han asaltado, me lo imaginé. Es que... Joder. Katia ha regresado, no sé qué. Katia, Katia, Katia. Bruno parece agotado. Tal vez le estamos siguiendo demasiado. Lo sé, ¿eh? Tal vez estamos siguiendo... Uff. Y Katia se nos ha agotado también. Cosas que han robado. Fija... Un comida. Ay, leche y agua también. Y esto es lo que hemos traído. Tengo que empezar a defenderme las cosas porque si no esto va a ser un problema, ¿eh? Vale. Tú te vas a venir aquí. Tú vas a venirte por aquí. Quiero que se vaya a la cama también, pero a ver cómo lo montamos esto, ¿eh? Y este hombre todavía sigue enfermo, tío. Algo enfermo. Ya por lo menos parece que sí es cierto que... Que la cosa está mejorando. Bueno, vamos a ver aquí ahora. Colector pluvial no me hace falta. Taller de hierbas. Taller de hierbas. Taller de hierbas. Radiador sencillo. Esto sería interesante, pero no ahora. Cuando haga más frío o algo, ¿no? No, la he liado. Necesito descansar. Es que me encantaría, en serio, ¿eh? Me encantaría el poder... Hacer ya... Sí. Esto, por ejemplo. Un cuchillo sí tenemos que hacer, tío. O sea, uno o dos, ¿vale? Porque quiero equipar... Uno solamente, ¿en serio? Pues uno, venga. ¿Qué significa esto? No. ¿Por qué aparecen aquí las señales de comida y eso de esta muchacha? Bueno. ¿Y esto? Esto es de la... No sé exactamente... No, bueno. No lo sé ahora. Vamos a ver. Más cosas. Una... Bueno. Una pala está sí o sí. Entiendo, ¿vale? Con mucha hambre. Con mucha hambre. Conforme y agotada. Con mucha hambre. Algo... Algo enfermo y recuperándose. Alguien en la puerta otra vez. ¿Qué me estás contando, tío? Esto se está poniendo un poquito chungo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me estás tomando? Algo... No, no. ¿Vale? ¿Vale? Vale Ah mira este es un comerciante Pues esto me puede venir bien porque ya os digo Tema de comida estoy bastante jorobado La cuestión es que me sobra a mi Y que le pueda dar yo a el Bueno Pues no creéis que tengo Hombre azúcar si no Comida Que es esto Cigarro de liar Probablemente también esto es interesante Bueno 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 lo que tiene aquí este Pues básicamente es esto Lo que quiero lo que pasa es que vale pero con eso Algo más dice De acuerdo trato hecho Venga pues con el azúcar pues no se lo hacemos así vale Trato hecho un poquito de comida no es gran cosa Lo que tenemos pero bueno por lo menos Si es cierto que Fuera Vale La cuestión es porque no me sale aquí la opción de Hacer comida Con mucha hambre vale Te vienes aquí a comer Puedo hacer aquí otra ensalada de estas Otras dos comidas de estas yo creo eh Es que yo estos símbolos no sé exactamente Es para darle de comer Podría ser posible que No lo sé Ahora lo vemos No importaría que me ayudaran No Vale me hace falta Agua también Vale para hacer agua necesitamos un filtro Primero Y el filtro No le podemos hacer porque nos falta Esto es una movida Vamos a ver aquí Pues eso El filtro Vale Vamos a descansar con esta muchacha eh Aquí en esta silla Y acabaremos el día Porque la cosa está chunga Y esto pues eso Estoy un poquito despistado Porque no sé si es que se le puede dar comida Desde aquí Darle aquí papá Y ya va a comer él O alguien le trae la comida Este hombre probablemente tiene No pues no Pues simplemente está O sea con hambre Pues ya está Tampoco es No sé Y este me está haciendo la puñeta eh Algo enfermo Este se tiene que curar ya eh Como sea Recuperándose No Te tendría que tomar para bien otra medicina eh Este lo que vamos a hacer Va a ser tomar otra de medicinas Probablemente Ya se le acabe la tontería esta De estar enfermo Y ya me pueda valer para O sea Dar de caña Porque esto finaliza ya la noche Y tenemos Y no sé a quién No sé a quién enviar eh tío A ver Agotado Muy cansado Agotado Yo creo que es Peor ¿no? Corre Como no Venga Échate a dormir Anda Campeón Pues no sé que es peor Yo pienso que agotado es peor Que muy cansado ¿no? Bueno Pues venga Vamos a hacernos esta ruta Ahora vamos a ver A quién enviamos Conforme agotado Muy cansado Vale Vamos a dejarlo así Vamos a llevarnos a Katia ¿Vale? Es que no sé No tengo muy claro yo Si agotado Es más o menos Que muy cansado ¿Vale? Lo que sí vamos a hacer Es volver otra vez A la gasolinera Si es cierto Que me hemos quedado un poquito Que no hayamos encontrado más comida Pero Vamos a hacerlo así Si sería interesante Poner a vigilar Y teóricamente Cogería el cuchillo Teóricamente Vale Ponemos a remusión Vamos a hacerlo así ¿Vale? Katia No me puedo permitir Que estén Robándonos cada dos por tres Venga Y esta Si va a llevarme Una pala ¿Vale? Importante porque La pala nos va a servir Para excavar más rápido Supuestamente Y todo eso Entonces bueno De aquí algo más Pues yo creo que Yo creo que no No es que no sé No puedo Armas Mira que chulada Podríamos llevar ahí un arma Que no lo vamos a hacer ¿Vale? Por ahora La El cuchillo que se lo quede En el campamento ¿Vale? Este es el último viaje Ya que voy a dar aquí No puedo estar dando viajes Continuamente Faltaría más Salvo que tuviera la sierra ¿Vale? Vamos a dar un poquito De velocidad A este día ¿Eh? Madre mía No, no Le estoy dando velocidad Y no Y no corre O sea con eso os digo todo Esta muchacha Tiene que descansar Si o si Fijaos que chulada Lo del tema de la pala aquí ¿Eh? No Me está corriendo Con eso lo digo todo El hombre desapareció A todo esto Venga hombre Aguanta Aguanta Katia Cogemos absolutamente todo Venimos por aquí Venga Vamos ¿Qué me estás contando tío? Vale Lo cargamos todo Lo que pasa es que No me da la sensación Que no vamos a poder Con todo nuevamente Que raro ¿Eh? De todas formas Ya os digo Dejaremos el Ya no Ya no volveremos aquí El próximo viaje Lo haremos ya en otra ubicación Porque además Necesito comida ¿Vale? Esto ya Buf Esto yo creo que No lo voy a cargar Ostras chicos Hierbas medicinales O esto Pues por ahora Igual esto tío No 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 Y ojo Espera un segundito Porque aquí Esto si que me lo llevo Si o si ¿Vale? Vamos a hacerlo así Dejamos estas maderas Por ahora Que parece que es El material que más hay Y ya vamos por último Aquí Puf Está destrozada Es que yo no sé Si va a estar No con hambre Conforme Decía yo que incluso Está enferma No 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 parece Uf Acaba de hacerse Chillar ahí No sé si lo habéis oído En el salto Bueno Vale Ahí lo dejamos Con lo cual Pues nada Decimos correr Hacia la salida La muchacha va a hacer Lo que pueda ¿Qué pasó? Movimientos gráficamente Jugablemente Este juego Es una auténtica delicia Y ya con esto Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa En el informe De hoy? Un logro desbloqueado Día 7 En Steam Bueno vamos a ver Katia ha estado buscando suministros Y ha traído lo siguiente Bueno Bruno Bruno parece agotado Tal vez le estamos exigiendo demasiado Katia está totalmente agotada Necesita descansar urgentemente Bueno eso es seguro O sea Katia lo tengo clarísimo Que no va Mira donde se me ha hecho en el suelo La pobre Pero bueno Esto ya lo he dicho Esto ya lo veremos En el siguiente gameplay Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis dejar un like Y nos veremos sin falta En el próximo episodio Hasta luego a todos